Las noticias más importantes de este 16 de enero, a continuación en Noticiero LPG. La Fiscalía presentó una demanda contra el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, por enriquecimiento ilícito por más de 282 mil dólares. Según la denuncia, las irregularidades las habría cometido a lo largo de sus gestiones como presidente del Tribunal Supremo Electoral, como secretario de Comunicaciones de la Presidencia y como diputado propietario del Parlacen. El posible delito también involucraría a su esposa Blanca Ayala, su exesposa Ana Ramírez y su hijo Carlos Chicas. El gobierno de Nayib Bukele ha aumentado en más de un 36% el gasto destinado al Ministerio de la Defensa Nacional en los últimos tres años, desde que tomó posesión en junio de 2019, según datos del Portal de Transparencia Fiscal de Hacienda. El 2018, último año fiscal del expresidente Salvador Sánchez Serén, el gasto fue de 147.7 millones de dólares, mientras que al cierre de 2022, el gobierno actual cerró con el desembolso de 237.9 millones de dólares, representando un aumento de más de 63 millones. El incremento millonario en gasto público podría estar relacionado con el aumento de más de 13.000 elementos de la Fuerza Armada hasta septiembre del año pasado. Al menos 219 sismos con magnitudes superiores a 4.4 en la escala de Richter han sido registrados desde la tarde del domingo hasta la mañana de este lunes 16 de enero en Aguachapán y San Lorenzo. Debido a esta actividad sísmica, la Dirección Nacional de Protección Civil decretó alerta roja para los mencionados municipios, ambos del Departamento de Aguachapán. De acuerdo al último recuento de daños, 130 viviendas han sido afectadas, al igual que el muro del Complejo Educativo Facio Morán, del Cantón Las Chinamas y 19 personas damnificadas en albergues. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que el origen de esta actividad es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona y no está asociada con actividad volcánica. Las autoridades detallaron que la actividad sísmica ha ido disminuyendo, pero mantendrán activa la alerta roja en los dos lugares más afectados y la alerta verde para el resto de municipios de los departamentos de Santa Ana y Aguachapán. Organizaciones y grupos sociales se unieron para realizar una marcha en las calles de San Salvador para conmemorar la firma de los Acuerdos de Paz. La actividad reunió a cientos de personas que aprovecharon el 31 aniversario del acontecimiento para exigir al gobierno de turno soluciones a problemas sociales con pancartas y consignas. La marcha salió la mañana del domingo 15 de enero desde el Parque Cuscatlán y finalizó en la Plaza Gerardo Barrios del Centro Histórico. La firma de los Acuerdos de Paz puso fin a la guerra entre el ejército salvadoreño y la guerrilla del actual partido político FMLN. La fecha dejó de ser conmemorada por el gobierno del presidente Nayib Bukele en 2022, por considerarlo como el inicio de una era de corrupción según decreto legislativo. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.